Allá tocó Berterame, vamos a ver en los linteros del área canales con la zurda, se le atoró la pelota, sigue siendo para la pandilla, toquecito en corto, desde ahí se va a animar el disparo y la mano de Stuber, que bonito espacio se encontró y como probó de media distancia metiéndole yoga nuevo como titular. Tenía algunos problemas, unos quebrantos de salud Stuber. Pero al final la pelota ni fue al arco, ni siquiera salió del campo. Y ojo, porque aquí está Brian para Driuzzi, puede llegar el primero, es Gallagher con la zurda. Mano derecha, tiro a esquina. Le metió la mano de volantes del equipo de Josh Wall. Y aún así tuvo una muy clara Berterame, pero no lo pudo empujar, allá va a venir el centro, el cabezazo, lo buscaba Brandon, la pelota que queda ahí. Y luego el remate con potencia. Stuber alcanza el córner, pero peligrosísimo el disparo. La última y nos vamos, la pelota por arriba, el remate con la cabeza, sigue quedando ahí, y así Sardes, ¿quién la aleja? ¿Quién la quiere? Es Austin. Y va a terminar el primer tiempo de... Por un lado, Columbus Crew, y por el otro, la América. Es correcto. Ellos pasaron by, no tuvieron que hacer la fase de grupos. ¡Ojo que aquí la robó Pereira! ¡La robó Brando! Le metió la pierna derecha, la pelota pasó cerca. Tremende. Lo que pase hoy, ese va a ser por un boleto. Juegazo. Allá viene el centro, ¡Brando! Su cabezazo a las manos de Brad Stuber. Y usted escucha un... O'Brien que pelea, O'Brien que gana a velocidad. Y luego Driuzzi con la individual. Y ya así Sardes que arranca. También Gallagher, por el otro lado, O'Brien, tres contra cuatro. Sigue Gallagher, volvió a retener la jugada. Allá viene el centro, ¡Gol! 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 ¡De Austin! Apareció Jader O'Brien, parecía que la jugada se atoraba. Ya lo gana Austin, ya lo gana el equipo de la MLS. Uno a cero, Carlos Ruiz. Jader O'Brien, no era de los favoritos. No era de los equipos a los que le ponías la fichita en la MLS. Y ya le ganó a Pumas y le está ganando los rayados. Aquí muy bien, Tocatito. El centro, ¡el cabezazo! Y se va por encima. Volvió a... Acá, se fue al suelo. Se fue al suelo Jordi Cortizo. Jader O'Brien se va con amarilla. Su propio compañero lo cachetero para que no caigan provocaciones. Y luego... En medio de todo, sigue Wolf. Y luego... Y luego para Dani, no hay fuera de lugar. Aquí puede venir el segundo, Dani Pereira. Dani Pereira, Dani Pereira por abajo. ¡Gol! ¡Gol! Se ha levantado la bandera. Y por ahora se invalida. Yo quiero ver la repetición. Gran gol. Vean la jugada de Owen Wolf. Es que de reojo lo ve porque todos los jugadores de Monterrey pensó... Son grandes jugadores los hijos de Josh Wolf. El que está en el Atlanta United. Y este. Y creo que hay otro, ¿no? Bueno... Ojo con Maxi... ¡Stubert! La agarró, botando. La machucó contra el piso. La pelota que amenaza... La caba fewer de las extrañas. Norate el piso. Norate el piso. ¡Nitos... Norate el piso.